Oye, Mandy, mi hermano, dime Rubencito, que tú crees de la identidad, dime Oye, ser original es la mayor virtud que pueda tener un ser humano, ¿ok? Seguro que sí Sé que te gusta Bambán y que te gusta Pupi Manolito, Simóné y la chara en cabanera Sé que te gusta tocar y que te gusta cantar Pero no dejes de ser esto que tú puedes ser Un poquito original Algo que debe tener justo cualquier ser humano No te dejes confundir y escucha esto, mi hermano Puede gustarte Bambán, Manolito y los que quieras Pero debe de sonar y aunque no te salga bien, hazlo siempre a tu manera Puede gustarte Bambán, Manolito y los que quieras Pero debes de sonar y aunque no te salga bien, hazlo siempre a tu manera Oye, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Tienes que ser como tú, pa' que no seas como yo Tienes que tener identidad propia, pa' que no seas la copia o tú Tienes que ser como tú, pa' que no seas como yo El Beniculía enseñó, tenía en su propio sello por Dios Tienes que ser como tú, pa' que no seas como yo Escucha, mira Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Tienes que ser como tú, pa' que no seas como yo Oye Rubén, dime A la mambo Original Y sin copias Toma Escucha, voy a cerrar Un ciclo de reflexión Con permiso ahí Siempre tú si estás de acuerdo O seguimos la función Cuídate Que yo vengo de un bebé Con permiso ahí Cuida Lo que traigo es timbal Escucha bien De Alamar Roganio Rompa el timbal Que limón te lo paga Sí Esto que voy a cantarles Puede pasarle a cualquiera No te vayas con la mala Siempre vete con la buena Agachate Pa' que no te dé Pa' que no te dé Pa' que no te dé Agachate Que lo mío es Este azúcar y dos de café Agachate Pa' que no te dé Agachate Agachate Y es que soy original Y mi ritmo te envenena Nena Pa' que no te dé Pa' que no te dé Pa' que no te dé Oye Si le va a dar Que le dé Que le dé Pa' que no te dé Pa' que no te dé Pese Repito Si le va a dar Que le dé Que le dé Ponte a que te quede Que le doy Si no te coge La cuenca Pa' que no te dé Ay, mi móvil Ponte a que te quede ¿Quién le escuchas esto? Pa' que no te dé Chalala Chalala Oye Ponte a que te quede Pa' que no te dé Chalala 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 Ponte a que te quede